Hola, hola amigos, muy buenas noches. Como ya es habitual del día de miércoles, estamos en un nuevo programa del Líder Ciudadano, siempre por las pantallas de TV8 Concepción a través de la Señal 23 de BTR y por todas nuestras plataformas virtuales, incluyendo Facebook y YouTube en TV8 Concepción, usted nos encuentra ahí y nos puede seguir también a través de estas plataformas virtuales. Un día, la verdad, donde Tropiconce nos sorprende, otra vez con lluvia, la verdad, pero no por eso también hizo también un poco de calor. Yo no sé si usted notó durante el día que a pesar de la lluvia anduvimos igual un poco desabrigados. Y además saludar especialmente a todos los profes de Chile, de nuestra región del Bío Bío, porque hoy es su día, así que un gran saludo para todos aquellos que nos están viendo. Y si usted nos está viendo y quiere saludar también a alguna persona en especial, por el cumpleaños, un amigo, a un profe hoy, lo puede hacer a través de nuestra plataforma de Facebook también, ahí usted nos escribe el mensaje y nosotros felizmente lo podemos replicar a través de las pantallas de TV8 en su programa Líder Ciudadano. Y, como ya sabe, la rutina de nuestro programa, hoy tenemos un invitado también, él es presidente de la Junta de Vecinos Remodelación Paiscaví, vecino nuestro, la verdad, vecino nuestro del canal, miembro del COSOC también de la Municipalidad de Concepción, comunicador social y actualmente candidato a concejal por la Comuna de Concepción. Bueno, hablo ni nada más ni nada menos que de don Miguel Ángel Berrío, que hoy nos acompaña. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás tú? Oye, un gusto, Julio, nuevamente estar contigo después de mucho tiempo. Muchas gracias por la invitación. Oye, y muy contento, yo te veo siempre y decía, ¿cuándo vamos a estar en el programa Líder Ciudadano? Ya estamos aquí, así que muy contento por la invitación y dispuesto, por supuesto, a conversar, hablar de nuestra comuna, también de estas elecciones que ya tenemos, ya estamos en la última semanita, así que hay harto que hablar. Oye, Miguel Ángel, así es, por la última semana quedan exactamente una semana, ocho días, ocho días para hacer campaña, siete desde mañana. Difícil desafío, ¿no? Difícil desafío, pero fíjate que en lo personal ha sido un lindo desafío y he disfrutado esta campaña. Gracias a Dios contamos con un lindo equipo, ya con una experiencia, tanto en mi rol como dirigente, que ya nos permite cómo desenvolverlo en lo que es la gestión pública en este caso, y también ya en lo que es el tema de campaña. Yo ya tuve una campaña anterior, por lo tanto, ya tenemos un poquito más de conocimiento y he respaldado mi tremendo equipo, a quienes después les voy a mandar un saludo. A todos quienes me han acompañado, la verdad que se ha hecho muy entretenido. Estoy yo trabajando, todos los días estamos evocados a la campaña, regulando todos nuestros sectores de nuestro querido Concepción, y también paralelamente trabajando en mi Junta de Vecinos, también en lo del COSOC, que también ha sido una muy linda escuela que he tenido este último año. Que como digo yo, los consejeros de la sociedad civil son como los hermanos pobres de los concejales, pero fíjate que igual tenemos atribuciones, las cuales me han posibilitado soltarme en ese ámbito, ya que el Consejo de la Comunidad de la Sociedad Civil tiene la misma estructura que un consejo, digamos, comunal. Así yo creo que hemos andado bastante bien y muy esperanzado en esta candidatura que estamos posicionados como número uno en la lista de renovación nacional, cosa que también me tiene muy contento, fíjate. Oye, puras cosas positivas no me han tocado entonces, porque ya con la experiencia que usted cuenta, que además es un hombre de los barrios, porque conoce la realidad de lo que pasa en los sectores de Concepción, por algo presidente de la Junta de Vecinos Remodelación Paiscaví, y con toda la experiencia más en el servicio público. Claro, yo creo que todos los que entramos a esta noble causa, algo poco popular de ser candidato, porque digamos que ser candidato no es fácil, pero llevo ya siete años en la Junta de Vecinos de la Remodelación Paiscaví, donde hemos hecho cosas tangibles, concretas. Yo siempre cuando los vecinos me preguntan, bueno, ¿y quién es usted? ¿Qué es lo que ha hecho? Siempre te van a preguntar de forma desafiante cuando no te conocen. Yo digo, mira, mi mejor carta de presentación, vaya a la Remodelación Paiscaví, hicimos recuperación de todos los condominios, ahora estamos trabajando en espacios públicos, de hecho tenemos una plaza en ejecución, hay un costado de lo que es la Remodelación Paiscaví, y ayer fíjate que firmé ya el documento que da la posibilidad de postular un proyecto que está en medio de la Remodelación Paiscaví, un lugar que por 60 años no se ha hecho ninguna intervención, y fíjate que eso lo hemos logrando, lo digo con mucha humildad, gracias a esta directiva, también junto con la directiva anterior, en la cual yo fui vicepresidente, pero como uno está también metido en este tema político, yo siempre digo, yo pongo el servicio, la red de contacto, que es muy importante cuando uno está en el mundo público, que igual nos ayuda a facilitar los caminos, porque uno sabe dónde y con quién tienes que tocar la puerta, y gracias a eso, el 2017, el 2018, nos adjudicamos un programa aquí en mi barrio, y desde ahí hemos ido desarrollando todo este tema, que estamos ya recuperando nuestro sector, entonces como te digo, esa es como mi mayor parte, mi mayor carta de presentación, y también yo hace años también que estoy abocado a todo lo que es el servicio público, la ayuda comunitaria, siempre pongo a disposición, yo antes tenía una productora de eventos, entonces yo siempre ofrecía mi amplificación para bingo, de hecho así me fui como metiendo en la Junta de Vecinos, colaboré el año 2015, se atrasa a la Junta de Vecinos Plaza Condel, hasta que gente de la municipalidad no le gustó mi presencia, cuando supieron que era una persona que militaba por un partido que no era la fina de su sector, y al presidente de la Junta de Vecinos de aquel momento le dijeron no queremos ahorrar acá, y yo digamos que empecé a mirar dónde puedo aportar, y me di cuenta que en mi sector había una Junta de Vecinos que en ese tiempo era más cómodo de tomar cafecitos, y ahí imagínate todo este tiempo que ha pasado y las cosas que hemos logrado, así que muy contento por ello. Oye, Miguel Ángel, sacándolo un poco de la vista de candidatos, si no como ciudadano de Concepción y como presidente de la Junta de Vecinos, porque acá han estado bastantes candidatos, y hemos coincidido en algo, la verdad, y que han señalado que efectivamente el abandono de Concepción se ha notado en este último periodo, que efectivamente las autoridades no han estado presentes, ¿cuál es su percepción frente a este tema? Su visión iba a decir, su visión. Como tengo un problema a la vista... No, y siempre me gusta decir que tengo una discapacidad visual, pero la verdad que a pesar de eso, le damos con todo y para mí nunca ha sido impedimento. Sí, efectivamente, yo creo que esto... O sea, dejemos claro que nosotros nos conocemos hace un montón de tiempo, y estas tallas son normales, digamos, para nosotros. Lo que pasa es, Julio, que el 2018, muy cortito, con Julio tuvimos un proyecto, ¿te acuerdas?, en redes sociales, bien bonito, y estar hablando con Julio, de repente es como que se olvida que están las cámaras y encuentro que es mejor, porque sale como natural. Oye, pero volviendo al tema, sí, yo creo que esta es una administración que ya está... Todo tiene su ciclo. Mira, uno en este cargo de dirigente igual va adquiriendo relaciones sociales con personas, incluso en la municipalidad que tú le tomas cariño. Ya, pero yo veo que el candidato, el que promueve, digamos, la continuidad de la administración anterior, habla de ciertas cosas que yo lo veo un poco perdido, porque claramente la municipalidad o la ciudad de Concepción sabemos que está muy sucia, que hay un tremendo problema con las licitaciones. Hoy día mismo en la mañana estaban aprobando la licitación del tema de la basura por trato directo, porque se cumplieron los procesos, y bueno, hubo todo un tema que los profesionales llegaron con poca información, todo un cuento que en realidad no quiero tampoco condenar a nadie, pero ya es una administración agotada y tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio y esperemos que... Yo voy a hablar a la misma persona, obviamente, yo apoyo a Valentina Páez-Marie Selberg, así que yo creo que es una tremenda persona que tiene todas las condiciones, una persona joven, con mucho conocimiento, y que esperemos que en ella podamos ver el cambio que Concepción necesita, en la oscuridad. Imagínate, Julio, nosotros somos la laguna, la comuna, la ciudad de las lagunas. Tenemos un tremendo potencial lo que son el turismo. En la municipalidad, desde hace más de un año no hay oficina de turismo. Imagínate, una comuna de Concepción que tiene un tremendo potencial y no tiene oficina de turismo. Voy a darte un ejemplo. Oye, lo hemos visto también en ese tema con otro invitado y que efectivamente a Concepción le falta eso, digamos. ¿Cómo va a traer el turista? Porque efectivamente, claro, hay eventos como el REC, el Rally, pero son eventos puntuales que están en la región. ¿Pero cuál es el atractivo de aquel extranjero, quizás, o de aquel persona de otra región de llegar a Concepción? ¿A qué, digamos? Lo que pasa es que yo creo que este último tiempo en todo ámbito público, desde el Estado de Chile hasta las municipalidades, no me acostumbró a la demagogia. Yo creo que si vamos a desarrollar todo un programa o turístico o lo que sea, tiene que ser a mediano o largo plazo porque no vamos a cambiar todo un viaje. Pero te digo, se han hecho estudios, ya vivimos haciendo estudios, mesas de trabajo en temas de las lagunas. Mira, sin darte un ejemplo, en el sector del río Andalina y Villacapa hacia el río hay un club de regata maravilloso, ¿ya? Que ellos hacen esta actividad y hacen, no sé cómo se llama técnicamente, el recorrido de los kayaks, como navegan, bueno, navegan y llegan hasta Benco, ¿ya? Por otro ejemplo, tenemos el río Andalín, que es un río maravilloso que se puede sacar un tremendo potencial. Oye, pero es que yo nunca había bajado, digamos, al mismo lecho, a metros del río y me di cuenta de ese tremendo espacio que tenemos que bordea todo Concepción, ni que decir con la costanera que tenemos con el río Bío Bío, que yo desde que soy chico que están hablando y de que hay que soterrar la línea Elchen, imagina todo el tremendo potencial que tenemos ahí, se podría explotar todo eso, pero sin una buena planificación a mediano plazo porque todos hablan, oye, en esta administración vamos a soterrar el río. Oye, si ocurre eso, maravilloso. Imagina toda la plata que se gasta en Santiago con el tema de la línea Elchen, yo te aseguro que un 2% de todo el presupuesto del metro o del presupuesto del Transantiago tú puedes soterrar el río Bío Bío. Y eso, ojo, que es pura gestión de la municipalidad porque yo he escuchado a algunos candidatos alcaldes que dicen oye, eso es resorte del MIMBO o el Ministerio de Obras Públicas, pero ¿quién es el que puede golpear la mesa para apilar los recursos? El alcalde. Y eso justamente se hace con una planificación, con una carta de navegación y dice ya, en estos primeros dos años hacemos esto o por qué no la planificación a 12 años. Y claro, bueno, para eso existen justamente los pladecos, ¿verdad? Que si bien en Concepción como que le estamos dando la espalda a veces al río, a las lagunas, como que nos vamos tapando, como que falta eso, como quizás hacer más senderos o en el cerro, no sé, más, no sé, tenemos un montón imagínate, dos cosas, la primera, claro, está el pladeco, como en el gobierno regional está la estrategia de Renegar el Desarrollo, pero le llevamos a cabo como corresponde, está el plano regulador metropolitano, ¿ya? Pero lo hacemos como corresponde, que a todo esto el plan regulador metropolitano está ahí todavía, está pendiente, pero volviendo al tema del turismo, tú me hablabas de los cerros, imagínate el cerro amarillo Concepción, el cerro amarillo o el cerro gavilán que está ahí en Rengos con Rosa, ¿cierto? Que es muy bonito, tú lo has visitado, oye, es hermoso, tiene un tremendo potencia, pero está totalmente abandonado, oye, ese cerro, de hecho, tiene una historia tremenda, ese cerro, ese cerro, ese pedacito que queda, era una continuidad de un tremendo cordón de cerros que llegaba desde Rompeo prácticamente hasta el Cerro Chefe que lo fueron obviamente denominando para hacer, digamos, lo que es el cuadrante metropolitano cuando se empezó a hacer la comuna como tal, pero hay un montón de historias, imagínate el mismo Cerro Chefe que también arriba, ¿qué pasa? está abandonado, tenemos el Cerro Chacabuco, el Cerro Parallá, el mismo parque metropolitano Cerro Caracol, que algo se ha tratado de hacer, pero en este momento está cerrado, no se puede subir. Sí, claro, bueno, hay una infinidad, para eso necesitamos concejales, la verdad, que efectivamente tengan esta propuesta, que se lleven al consejo y que fiscalicen que efectivamente se vayan cumpliendo todos estos planes porque es lindo llevarlo al papel, pero si no tenemos... Yo creo que todos los concejales hablan de la seguridad porque es un tema prioridad, de hecho, para mí la seguridad es el tema principal, pero ya que estamos en el tema del turismo, para mí el turismo es súper importante y como te digo porque es una fuente de riqueza y de trabajo tremendamente grande. Oye, imagínate, Barcelona hace 30 años, atrás no era nada, pero hubo un impulso, tanto privado como público y vemos lo que es ahora, un tremendo polo turístico de Europa y por qué no puedes proyectar Concepción que tiene las tremendas capacidades demográficas y de todos estos cuerpos de agua y de todos estos zonas que podemos ser una zona turística que tenemos la suerte también de tener muchos lugares cerca acá como Penco, playas maravillosas como Ichato, como Lota, Coronel, somos el centro metropolitano y somos una ciudad que prácticamente está dormida. Oye, otro tema también que cuando hice me imaginé el tema que está en el centro, el tema de los tacos. Ahí hay que hacer un trabajo intersectoral entre todas las comunas que rodean del gran Concepción. ¿Cómo no vamos a ser capaces de traer, mira, yo creo que hay que ir a una persona de fuera, te juro, de fuera, sin que conozca la realidad, digamos, como tal y que saca un estudio y se vea cómo podemos descomprimir el tema del transporte acá en Concepción. Obviamente cae de la mano con el transporte público porque hay que hacer una, yo considero que hay que hacer una readecuación de todo lo que es el tema de las micro, ver si también se puede hacer el tema de las patentes. ¿Cómo se llama cuando tú no puedes transitar por patentes lo que hay en Santiago? Se me fue también, pero el público no va a entender. Redistricción vehicular. Redistricción vehicular y hace un montón de cosas porque en estos momentos Concepción está colapsadísimo. Si bien es cierto hay obras como el pasionero que están haciendo ahí en Collado con los Carreras, pero es muy poca la inversión que se hace en las comunas y ahí es donde tenemos que tener un alcalde fuerte apoyado por un buen consejo para poder apalancar recursos que es lo principal para poder materializar todos estos proyectos que no se han hecho acá en Concepción. Oye, sin duda la tiene clarita nuestro amigo Miguel Ángel Berrío, candidato a concejal por la comuna de Concepción. Dentro de la presentación Miguel Ángel dijimos que era comunicador social. Nos quedó claro, ¿verdad? ¿Por qué? Pero cuenten un poco más de eso. ¿A qué se atribuye? Yo creo que lo de la comunicación social es porque ¿tú me consideras un comunicador social? Sí, claro, por supuesto. Porque además te sigo en las redes. Lo que pasa es que de chico, mira, yo sé que mis padres quizás me están viendo, mi papá de chico siempre tuvo cámaras. A todo esto eché a perder muchas cámaras cuando era muy cara. Entonces, yo creo que me gustaba hablar y bueno, después con las tecnologías y lo que es YouTube me di cuenta que tal vez por mi misma discapacidad visual encontré que quizás en el hablamiento como diría de Zafrada encontré como una beta no explotada y la verdad que si uno puede transmitir puede comunicar y le gusta que mejor porque estás entregando digamos un servicio y yo mis redes sociales comunico, voy dando información. Evidentemente en este tiempo de campaña hemos estado mostrando lo que hacemos porque también la gente tiene que conocerse. Evidentemente uno como aconsejar ¿cuánto? Yo necesito ya 4.000 o 5.000 votos. Claramente a mí quizás me conocen 500 personas en Concepción. 500 o quizás menos. Y cómo tú puedes llegar a que la gente te conozca comunicando y gracias a Dios bueno, nací con una vista de un 10% pero creo que tengo la capacidad de comunicar así que en ese creo que soy un afortunado. Y lo importante Miguel Ángel que eso es un plus adicional porque a lo mejor muchas personas dicen no, que mira tengo este problema y otro. La verdad que para ti la discapacidad visual no ha sido un impedimento para poder ayudar a las personas para poder estar en Concepción para ser un comunicador social digamos sino que al contrario yo creo que yo creo que ha sido una muestra de que efectivamente de verdad cuando uno quiere se puede. Lo que pasa es que bueno, esto gracias también a mi familia a mis padres que me supieron formar y yo de chico que sin darme cuenta fui como adquiriendo liderazgo desde el colegio siempre digo que tuve una escuela muy linda muy hermosa que mi amigo que me está acompañando que todo esto se nos quedó la llave encerrada la llave adentro del auto así que cuando salgamos vamos a tener una media batalla ahí para ver como rayos vamos a poder abrir el vehículo yo fui coordinador de la parroquia San Juan de Mata luego de que la pastora es juvenil entonces eso a mí me sirvió mucho porque a los 20 años para mí el tema a mi vista era una cuestión de hecho imagínate que mi primer pololeo como serio fue a los 20 años porque antes yo arrancaba del sexopuesto después me puse al día por supuesto pero era complicado cuando ya me di cuenta de que no era tema cuando ya después me empezó a olvidar de que tenía problemas y fíjate que no para mí no es tema porque no me considero una persona con limitaciones sino que tengo una limitación que ya la tengo gracias a Dios es de nacimiento por lo tanto para mí es lo normal y la vida la vida me ha ido dando regalos con todas las cosas que he hecho los resultados que he logrado este último tiempo me he podido especializar tuve la suerte y el orgullo y el honor de servir la región del Bío Bío trabajando en el gobierno regional donde salí tremendamente bien evaluado lo cual me tiene muy orgulloso así que imagínate que mejor con esos regalos como voy a voy a ser desagradecido de lo que Dios me ha dado así es me consta a mí la verdad la tremenda labor que realizó Miguel Ángel Berrío en el gobierno regional así es Miguel Ángel bueno en la tele el tiempo es corto y la verdad contigo sí que pasaron los minutos volando pero aún así la cámara te la quiero regalar por 30 segundos ahí está justamente para que efectivamente puedas hablar con los penquistas puedas invitarlo a votar este 26-27 por ti por tu propuesta no sé porque háblale al final bueno todo esto pasó el aviso voy a estar el viernes acá mismo también el día lunes con el gran Mario Alejandro Salgüez donde seguramente vamos a hablar más de la propuesta ahora no siguió el tiempo pero es bueno que también uno lo conozca en la parte humana yo lo único que quiero los que me quieran conocer o a los que le haya llamado la atención búsquenme en mis redes sociales Miguel Ángel Berrío que es un bajo concepción o ponen Miguel Ángel Berrío y les voy a aparecer al tiro y vean para abajo en mis redes sociales ahí está todo lo que me he preocupado de hacer como un ordenamiento en las redes para que vean todo lo que he hecho en mi trayectoria social y por supuesto voten por el I-295 voy número uno en la lista de renovación nacional que estamos juntos en la punta abajito mano izquierda así es súper fácil encontrarme y ojalá yo me para poder lograr este lindo desafío de llegar al Consejo Municipal porque tenemos mucho mucho que entregar oye bueno ya lo vieron Miguel Ángel Berrío el hombre que Concepción necesita ya yo también le estoy pasando el aviso si va a quedar con cosas un gran amigo además un muy grata una muy grata persona la verdad que tengo el honor de conocerlo hace ya bastante tiempo y también un honor el tenerlo en este programa líder ciudadano donde efectivamente usted pueda conocer a los líderes de su comuna de su región y efectivamente pueda votar informado siempre lo decimos acá un voto informado es un voto inteligente por lo tanto no se equivoque no vote por cualquiera porque efectivamente para eso están estos espacios para que usted vaya conociendo cada uno de los candidatos de la región del video quiero agradecer Miguel Ángel la gentileza que tuviste en estar con con nosotros pero efectivamente estamos siempre disponibles las pantallas de TV8 van a estar dispuestas para usted para cuando usted así lo estime conveniente no gracias a ti Julio por dar esta instancia porque para nosotros es súper importante este espacio para la gente nos pueda conocer muy muy agradecido y un saludo a todos en casa y en especial a mi equipo de campaña a todos los amo los quiero mucho Miguel Ángel Berrío candidato a concejal por Concepción y usted no se mueva después de nos vamos a una pequeña pausa de comerciales y ya pronto nos volvemos a encontrar en nuestro segundo bloque ahora también con una tremenda invitada así que no se mueva solamente un par de segundos y ya estamos de vuelta y ya estamos de vuelta y ya estamos de vuelta